Romantic Style in the World, this is the remix Romantic Flow, con Belly, yo Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido, you're making me win Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl, I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I got a rose and I wanna regalarte Baby girl me enamoraste The unexpected when you said hello, hola mi vida Was like a song inside my head, your voice a melodía Looking in your eyes, I only see noches y días Si tu inspiración existiría esta poesía Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te he conocido, you're making me win Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Ay, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz You, you feel me all deep inside You are my trust, you're my life Can't live without you, baby You, make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Desde que te quiero amor, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Y es que te quiero amor, baby te quiero amor Romantic Style, con Beli, ya tú sabes Flow Mi niña linda Romantic Style, the world